Con un elenco tan grande de personajes en One Piece, es normal que surjan muchos que sean odiables, y sinceramente Oda hace un perfecto trabajo al crear personajes que te dan ganas de hatear constantemente. Sé que suena feo, pero así son las cosas. Es que pensadlo, cuando te cae muy mal Akainu Barba Negra o recientemente Orochi con todo lo que hizo en Wano, significa que son personajes muy bien escritos, porque el propósito que tienen es justamente que los odies por sus acciones y decisiones. Pero es que aún hay más, porque Oda les da profundidad a sus personalidades y trasfondo porque cuando ves por qué el personaje es de esa forma, puedes llegar a empatizar con ellos y decir bueno, en verdad sí tenía sus motivos. Aunque esto es gracioso, porque mucha gente eso le da igual y siguen odiando a los personajes a más no poder. Pero realmente esto está guay, porque a su vez esto crea un vínculo más fuerte entre los lectores del manga y el personaje, lo que hace que se genere sentimientos tan fuertes sobre estos personajes. Pero bueno, yendo más en profundidad, en este vídeo veremos el top 10 de los personajes que han ganado el desprecio de los fans por sus acciones terribles o su personalidad detestable. Pero antes, unas menciones especiales de personajes que no han podido entrar en el top, y estos son... 1. Rob Luchy Es bastante hateado por la comunidad, aunque últimamente está pillando algo de fans con este último arco, pero no deja de ser de los más odiados por hacerle lo que le hizo a Nico Robin. 2. Uta Si alguien entra en el fandom ahora mismo, no odiaría a Uta, ni llegaría a pensar que Uta es odiada. Pero eso es porque los que llevan muchos años viendo la serie, que hayan canonizado y cambiado el flashback de Luffy, les ha dolido bastante, y eso ha repercutido en que Uta sea odiada. 3. Flampe Yo no entiendo por qué el fandom odia a Flampe, para mí fue un personaje clave para que Luffy despierte el haki de observación avanzado. Pero bueno, aquí mi opinión no cuenta, ya que estoy contando la opinión general del fandom, y Flampe es bastante odiada, pero no tanto como los que salen en el top. Bien, dicho esto, y antes de empezar, toca mandar un saludo a los miembros del canal por todo su apoyo que me dan mensualmente, y también a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior. Y ahora sí, empezamos con el top 10 personajes más odiados de One Piece. Top 10. Trébol Trébol es uno de los personajes más odiados de One Piece, pero no por ser un hijo de... Espera, ¿qué puedo decir aquí para que YouTube no me desmonetice el vídeo? Hmm, vale, lo tengo, voy a decir avión porque justamente está pasando un avión. Pues eso, no es odiado por ser un hijo de avión, sino por ser muy molesto y tener tendencias sádicas, ya que se sabe que Trébol es una mente maestra responsable de convertir a Doffy en el... Doffy que conocemos, básicamente, haciendo que asesine a su padre con una pistola que le regaló, y encima le dio una fruta del diablo y manipularlo para hacerle creer que es el rey del mundo. Por lo tanto, aunque Trébol puede parecer solo un personaje molesto al principio, su papel en la historia y su relación con Doflamingo lo convierten en uno de los personajes más listos de One Piece. Por cierto, ¿hago un top 10 de personajes listos? Decídmelo en los comentarios. Pero eso, como la mayoría de gente no se da cuenta de este tipo de cosas, ya que no lo analizan profundamente, pues terminó siendo uno de los personajes más odiados de la franquicia, y en el que yo aún así me incluyo, porque Dios mío, qué pesado era. Top 9. Doflamingo. Don Quijote Doflamingo es un personaje muy importante en la trama y es un pirata y el antiguo rey del país de De Rosa. Pero lo interesante aquí es que a pesar de que mucha gente lo ama, hay otra mucha gente que considera a Doflamingo un personaje extremadamente odioso debido a sus acciones despiadadas y su personalidad detestable. Es más, es un villano muy bien escrito y complejo, la verdad, y su papel en la historia es importante como ya he mencionado. Pero hay gente que no le gusta a su lado de que se le muestre disfrutando de la violencia y el sufrimiento de los demás y hacer todo lo posible para obtener lo que quiere, incluso si eso significa matar a inocentes. Además, su forma de hacer las cosas es muy asqueroso, y ha sido responsable de la muerte de muchos personajes queridos, como viene siendo Corazón, su hermano de sangre. Pero eso, Doflamingo es un personaje muy bien diseñado y escrito, pero es odiado en el fandom debido a sus acciones crueles, aunque sinceramente yo puedo empatizar en cierta parte en sus acciones. No los comparto, pero entiendo por qué ha llegado a ese punto de odio y crueldad. Lo tenía todo y lo perdió todo porque su padre era buena persona. Top 8 Foxy Yo era de los que hateaba más no poder a Foxy, no porque no me haya gustado el personaje o hiciese algo malo, sino que simplemente me parecía un pesado y quería que desapareciese ella mismo. Pero a día de hoy ya me da igual su personaje, de hecho me hace hasta gracia. Aún así, antes de hablar del por qué es tan odiado por el fandom, hablemos de quién es. Foxy es un pirata con una gran tripulación y es conocido por ser un tramposo y estafador. En su arco cortito después de la Isla del Cielo, Foxy y su tripulación desafían a los Mugiwara a una serie de juegos llamados los Debbie Backfights. Durante estos juegos, Foxy utiliza todo tipo de trucos y trampas para intentar ganar. Pero este juego no tiene una utilidad en la historia, pero se teoriza mucho que tendrá algo que ver en algún combate futuro. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que hace que los fans odien a Foxy es por su tendencia a hacer trampas. Además de que es un personaje bastante molesto y su risa repetitiva y estridente puede ser irritante para algunos, aquí me incluyo la verdad. Aún así, en general, como dije, el Debbie Backfights, al no tener una utilidad en la historia, recae más odio en Foxy, ya que también es considerado un personaje innecesario en la trama. Eso sí, como siempre dije, ojalá alguien consiga tener su fruta a la Noronoro no Mi y ver a un verdadero buen usuario usándolo. Top 7. Jody Jones Sinceramente, Jody Jones es un personaje muy complejo y justamente me pasó como la mayoría. Me cegué con el odio que le tenía sin analizarlo previamente. También porque lo vi cuando era más pequeño y estaba en emisión el arco de la isla Gyojin en ese momento. Creo que fue por allá en 2010 o así. Pero hablando con mi pana Dante, otro youtuber de One Piece, me di cuenta de muchos detalles importantes sobre él. No os preocupéis que no os tiraré todo el análisis del personaje aquí. Pero tenéis que entender que Jody Jones, quitando el odio superficial que nosotros proyectamos en él, es un buen personaje y bien hecho por parte de Oda. ¿Pero quién es Jody? Pues a ver, él es el capitán o líder de los nuevos piratas Gyojin y es conocido por su odio hacia los humanos y su deseo de venganza contra ellos. Y es odiado por el fandom debido a sus acciones violentas y extremistas. Al igual que Doflamingo, él también es responsable de la muerte de varios personajes queridos como la reina Otohime y ha causado mucho dolor y sufrimiento a la gente de la isla Gyojin. Además, de por sí, otra característica que hizo que la gente no le soportase es por ser extremadamente débil. Más que nada porque ya Luffy era superior a los Gyojin desde antes de salir del East Blue. Y ya nos dijeron que los Gyojin de base eran superiores a los humanos. Entonces que justo aparezca otro villano de una raza que Luffy ya superó, incluso antes de entrar en la Grand Line, y justo también cuando ya se había hecho más fuerte, pues no había mucho hype para ese entonces. Así que bueno, en resumen, como ya he dicho, este personaje tiene unos puntos muy interesantes en su escritura que si algún día me animo, hablaré de ello en otro vídeo, pero en líneas generales es muy odiado por el fandom. Top 6. Bean Smoke Judge Judge es un personaje extremadamente asqueroso y a este sí que le tengo asco de verdad, pero primero una pequeña explicación de quién es. Bean Smoke Judge es el padre de Sanji y líder del ejército del Germa Double Six. Es un personaje muy odiado en el fandom porque es un hombre cruel y despiadado que considera a sus hijos como herramientas para lograr sus objetivos. Él planeó casar a Sanji con Pudding solo para obtener una alianza con la familia Charlotte, un yonko, sin importarle los sentimientos de su propio hijo. Además, por su actitud arrogante y su desprecio hacia los humanos en general, hace que sea muy castrante escucharlo, lo que le hace aún más detestable. Y aunque Judge es muy buen científico y de alto nivel, todos estos comportamientos que tuvo, y más aún si contamos el cómo empezó a llorar en la boda cuando le tendieron una trampa, hace que sea un personaje no solamente odioso, sino que también te da pena en el mal sentido verlo, porque empezó a sentirse traicionado y llorar como un niño pequeño y enfadarse con sus hijos cuando se estaban riendo por la trampa que se comieron, como si el causante de sus hijos no tuviesen sentimientos, no fuese su culpa. Pero lo que también sumó bastante el odio a su personaje fue el cómo trató a Sanji y a su madre en el pasado, incluso llegando a encarcelar a su hijo para que no molestase. Todo esto hace que Judge sea un personaje muy odioso en la comunidad. Top 5 Spandam Spandam es un personaje que aparece en la saga de Nies Lobby, es el líder actualmente de la organización CP0, aunque cuando lo vimos por primera vez era del CP9, y es el causante de la captura de Nico Robin. Justamente por esa acción, es increíblemente odioso en el fandom, ya que capturó a una Mugiwara y la maltrató a más no poder. Además, se sabe que de base, su comportamiento es cruel y despiadado, ya que parece como que disfruta causando dolor y sufrimiento a los demás, y es conocido también por su actitud arrogante y despectiva hacia los demás. Pero lo que de verdad da rabia es sumar todo lo que os he dicho y darse cuenta de que también es muy débil y cobarde, lo que lo hace aún más detestable. Por cierto, qué gusto dio ver cómo Nico Robin le partió la espalda por la mitad, se sintió muy satisfactorio. Top 4 Orochi Uff, Orochi es el claro ejemplo de personaje bien escrito porque justamente aunque sepas que todos son dibujos y ficción, igualmente lo odias con toda tu alma. Pero bueno, ¿quién es Orochi? Pues es el actual Shogun de Wano, bueno, mejor dicho el antiguo, porque actualmente es Momo, y es conocido por ser un tirano cruel y sin sentimientos. Lo que lo hace ser heiteado por la comunidad es debido a sus acciones terribles en su país, que incluyen la opresión de su propio pueblo durante más de 20 años, la eliminación de los samuráis de Wano y la colaboración con los piratas bestias capitaneado por Kaido, un Yonkou. Además, Orochi es alguien muy débil y ya sabéis que si sumas esto más que eres muy arrogante y egoísta que solo te preocupas por tu propio bienestar, pues das mucho asco sí o sí. Top 3 Charles Este para mí es el último personaje que odio de la lista, porque los siguientes de este no son tan odiosos para mí, ya que me flipan demasiado, ya los veréis. Pero Charles, Dios mío, es que menos mal que Luffy le dio la hostia de su vida, que si no, creo que hubiese incluso dejado de ver One Piece de la rabia que le tenía. Nah, mentira, pero vamos a ver por qué Charles es tan asqueroso. Primero de todo, este personaje apareció en el arco de Shabondi, y es un noble mundial, y viene de una familia que es conocida por ser una de las familias más ricas y poderosas del mundo. Por lo tanto, el odio a Charles es debido a su comportamiento asqueroso creyéndose el rey del mundo y un supuesto dios. Entonces, el hecho de ir de superior ante los demás y trata de los esclavos como si fueran objetos en lugar de seres humanos, hace que Charles sea un personaje extremadamente repugnante, porque encima, él es consciente de que puede hacer lo que le plazca sin importarle las consecuencias y abusa de ello. No voy a defender este personaje, podéis odiarlo hasta más no poder, porque se lo merece y ojalá lo vuelvan a pegar de la misma forma que hizo Luffy y Miosgard. Top 2 Barba Negra Uy, entramos ya en el terreno de los dos personajes más odiados, que es este y el siguiente, que supongo que ya sabréis cuál toca después de Barba Negra, pero el caso es que Marshall Dittich es uno de los personajes más oscuros y malvados de One Piece, cuyo comportamiento ha ganado el odio de muchos fans de la serie, puesto que es muy cruel cuando se requiere, muy astuto y en la búsqueda constante de poder, sin importar a quién tenga que destruir o manipular para obtenerlo. Pero es más, porque Barba Negra es un pirata de verdad, o sea, lo que podríamos considerar pirata en el mundo real lo es justamente Barba Negra y no Luffy, porque es muy despiadado que ha demostrado una y otra vez que no tiene reparos en matar a cualquiera que se interponga en su camino, y su personalidad egoísta ayuda a reforzar toda esta imagen que tiene. Pero lo que de verdad hace que la gente odie a Barba Negra es por su traición a su antiguo capitán, Barba Blanca, atacando y matando a un hijo suyo para robarle la fruta y también ser causante de la muerte de Ace. Este acto de deslealtad y crueldad hacia alguien que había sido su compañero de tripulación hace que mucha gente que lo ve sienta repudio hacia él. Y además, mucha gente también le tiene hate por ser un cobarde y ser débil entre comillas. Pero no muy lejos de la realidad, Barba Negra es muy poderoso e infravalorado por el simple hecho de que se ve feo en apariencia. Recordad que en el top me baso en la opinión general y muchísima gente ve One Piece pero no interactúa en el fandom y esa gente que ve de una forma más superficial One Piece le tiene un hate brutal a la Barba Negra por hacer que Ace muera y ser un cobarde. El caso es que para mí Barba Negra es genial como villano. Como dije al principio, es un pirata de los de verdad y un personajazo en todas sus palabras. Porque tal vez la gente lo ve como un cobarde pero yo veo a alguien inteligente y no una cabra loca como lo es Luffy. Recordemos que Barba Negra sabe que no es el protagonista de su serie y no puede moverse a lo tonto para conseguir las cosas. Así que bueno, para mí Barba Negra aunque sea muy odiado en el fandom a mí me encanta personalmente. Top 1 Akainu y llegamos finalmente al top más predecible de todos Akainu o Sakazuki el marine más despreciable de todos los tiempos. Por empezar Akainu es un personaje que ha ganado una gran cantidad de odio por parte del fandom y esto es porque si a Barba Negra lo odian en cierta parte por culpa de que fue el causante de la muerte de Ace pues Akainu es literalmente su asesino y encima su actitud de máxima autoridad y justicia absoluta de matar a quien sea con tal de aniquilar a los piratas hace que la gente no se trague demasiado al personaje y yo lo siento mucho pero la verdad es que me encanta que así sea en serio Akainu es quien le da color a la marina porque si no fuese por él sería muy aburrido todo el tema de la marina y si puedo entender el odio que produce verlo por todo el tema de Ace y bla 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 pero es que así son las cosas que queréis que os diga igualmente como dije con algunos personajes Akainu es otro que está muy bien escrito tiene un potencial increíble para ser uno de los antagonistas barra villanos más tops en One Piece junto con Barba Negra así que bueno volviendo un poco atrás y en resumen su extremismo y que ha matado a un personaje ultra querido en el fandom es lo que hace que la gente le pille tirri al personaje al nivel de posicionarlo al más hateado por toda la comunidad de One Piece Top Extra Nika como habéis podido ver en la miniatura he puesto a Luffy quinta marcha pero no porque odien la transformación como tal sino por Nika pero tuve que poner el G5 para representarlo de alguna forma la cosa es que cuando salió el capítulo 1044 ha creado mucha controversia al nivel de que mucha gente odia a Nika y el propio Luffy y dejar de ver la serie puesto que la narrativa y la trama ha cambiado mucho desde el capítulo 1044 ya que muchas cosas ahora se ven con otros ojos y personalmente lo puedo entender yo a día de hoy tengo dudas con Nika no sé si ha sido un acierto o un fallo por parte de Oda que lo haya implementado de este modo aunque eso no quita lo épico que fue ese día cuando salió el capítulo sin embargo como digo mucha gente dejó de ver One Piece por este personaje aunque creo que eventualmente han vuelto o volverán a ver la serie ya que One Piece engancha demasiado pase lo que pase pero eso no quita que haya sido controversial al nivel de separar el fandom en dos lados un lado eran los que les gustaba todo y el otro el que odiaba todo yo estaba en medio ya que a mí me gustó mucho los poderes el diseño etcétera etcétera pero el cambio de fruta me ha fastidiado bastante en su momento es que pensadlo fue un golpe duro de realidad para la gente que ve One Piece desde hace tiempo porque vamos a ver 1. cambio de fruta 2. cambio de tipo de fruta 3. fruta legendaria 4. nuevos poderes 5. fruta buscada por el gobierno mundial 6. fruta de un dios y un largo etcétera etcétera así que eso Nika es bastante odiado en la comunidad no sé cuánto sería el porcentaje pero diría que cercano a la mitad más o menos porque he visto muchos comentarios pero bueno algún día hablaremos en profundidad sobre este tema cuando salga la quinta marcha en el anime o en unos cuantos meses y aquí termina este vídeo como siempre os digo podéis dejarme en la caja de comentarios vuestras opiniones respecto a qué personaje odiáis más o cuál sobra de este top por mi parte poco más si os ha gustado el top regaladme un like que eso me ayuda un montón y nos vemos la próxima vez chao chau chau